Esa mañana dejó mi ventana que te vio pasar Siempre supiste que algo te faltaba y hoy vuelvo a soñar Pero no me importa si una vez peleamos y algún día te fuiste y te vi llorar Yo te juré que si me ha regresado eso te iba a soltar Cómo olvidar que contigo aprendí Cómo soñar mi vida junto a ti Te veo llegar para quedarte aquí Y puedo jurar que yo ya lo entendí Te voy a amar Recuerda el día, recuerda tus sueños Cuando éramos uno cuando no importaba Si éramos pequeños, tú me dabas besos, yo canciones No importa que yo les voy a cantarte toda mi vida hasta que tú me perdones Si fue mi culpa no te digo que no Pero si quieres lo que se pierde y perderte se hizo crecer el amor Te amo y entre tus ojos puedo ver que tú me amas Yo contigo contigo tengo todo y sin tu amor no tengo nada Cómo olvidar que contigo aprendí Cómo soñar mi vida junto a ti Te veo llegar para quedarte aquí Te voy a jurar que te voy a comprobar que no entendí Te voy a amar Te voy a amar No tengo lo que me faltaba Te voy a hablar El tiempo me cae en un baterá Vas a volar porque contigo tengo otro distinto amor, no tengo nada, te voy a amar, te voy a amar.